A tempranas horas del día inicia la faena de la familia Aguilar, unos emprendedores locales del occidente del país, quienes por más de 100 años se han dedicado a la elaboración de dulces típicos. Es una dulcería de... yo soy la cuarta generación y una de mis hijas está ya preparándose para poder seguir la tradición, porque es una tradición muy bonita que no se debe de perder. Aseguran que no es nada fácil las tareas que desempeñan, sin embargo, la peculiaridad y el toque secreto del hogar mantienen viva dicha tradición. A nosotros nos gusta mantener los sabores y que tienen que estar frescos. Tenemos más o menos como unas 25 variedades. Los borrachitos están hechos a base de marquesote, con licor, miel y naranja. También afirman que la mayoría de su tiempo la comparten con un invitado especial, las abejas. Y es que es inevitable resistirse a la tentación de los dulces. Y son en esta época, porque más cuando llueve, aparecen más. Por su parte, Andrea es hija y mano derecha de doña Mercedes. Administra las redes sociales del negocio y reitera que anhela continuar con el legado de su familia. De cierta forma es un orgullo representar tantas mujeres a través del tiempo. Una tradición tan grande y tan bonita. Porque yo no lo veo solo como un negocio, sino como una tradición familiar que nos representa a nosotros como familia, como familia Aguilar. Y luego de horas de trabajo, la materia prima se convierte en estos deliciosos dulces. Y obviamente no me podía quedar con las ganas de probar los famosos borrachitos. Exquisito. Kevin Lemus para T2.